Y en el laberinto estamos empeñados por descubrir y revalorizar palabras, historias. Por eso hoy nos metemos con los psicofantes, pero nadie mejor que el Icalcaño para contarnos de qué se trata. Bueno, muchas gracias. Como dije, acá estábamos con Aristófanes tomándonos una copita de ouso a la sombra del Partenón. Y me contaba Aristófanes que los psicofantes eran unos tipos que eran denunciadores profesionales. ¿Cómo eran los juicios en la Grecia antigua? No había, obviamente, la distribución y las cargas y las funciones que conocemos hoy en el derecho. Así que cualquier ciudadano podía acusar a otro ciudadano. Y se reunía una asamblea, más o menos de 6.000 personas, llamada la Eclesia, que de ahí además viene Iglesia, o Eclesía, mejor dicho, para pronunciarlo bien, acá Aristófanes me está corrigiendo, Eclesía. Y incluso era un cargo prestigioso. Cuando pasaba algo en contra de los intereses de la ciudad o algún delito, un ciudadano acusaba a otro, y luego se votaba en esa Eclesia y de ese modo se determinaba la culpabilidad o no de la persona. Pero, como siempre, a veces, hay un sistema o hay algunos vivillos o algunas personas que dan vuelta a ese sistema. Y aparecieron acusadores profesionales. Es decir, personas que acusaban a otro ciudadano simplemente para tratar de sacarle algo de dinero. Ya sea a través de la pena, cuando era una multa, o a través de, directamente, el chantaje. Si no me das tanto, entonces yo te voy a acusar. Y esos se llamaron, precisamente, psicofantes. El psicofante, en griego, es aquel que muestra dónde está el ego. Un ego escondido. Era una expresión, sin duda, de la Hélade en ese momento. Y se quedó como palabra para designar a estas personas que acusaban, y justamente, repito, para tratar de obtener algún rédito económico. Y la base de sus ataques, en general, era futil, era baladí, podríamos decir, como dijo Elizabeth Carrecian. Pero, sobre todo, el psicofante, incluso ya en el siglo V, antes de Cristo, en Grecia, era considerado como un adjetivo despreciativo hacia los individuos que tomaban acciones jurídicas livianamente, sin motivos o por motivos poco serios, y en busca de una ganancia ilegítima. Por supuesto, también se trató, ahí en ese momento, me dice Aristófanes, de imponer una multa a los psicofantes, imponer una multa a aquellos que acusaban injustamente, pero en general se solían salir con la suya. De hecho, un amigo de este programa, Sócrates, no exactamente el futbolista brasileño Sócrates, digo, fue acusado por psicofantes. Que lo acusaron de no creer en los dioses del Olimpo, y esa acusación, entre otras, lo llevó a ser condenada a muerte, tomándose una copita de cicuta, que evidentemente no estaba tan buena como este abuso que estamos disfrutando acá con Aristófanes. Este es un día muy lindo en Grecia, y el éxito está bárbaro. ¿Y qué tiene que ver con la actualidad? Mucho. Porque estos psicofantes de la Grecia antigua, que atacaban, sobre motivos totalmente livianos o falsos, a otros ciudadanos, han sido reemplazados por otros personajes que tenemos hoy en el mundo y en la Argentina, que es el mal ejercicio del periodismo, entre otras cosas, en las cuales se ataca sin fundamento a una persona o a alguna idea, con la diferencia que, 2.500 años de desarrollo mediante, estas veces los psicofantes no van tanto por los bienes que le pueden extortar a la persona acusada, sino que son pagados por organizaciones, que hasta suelen hacerse llamar empresas periodísticas. Y de ese modo, se establece un nuevo modo de justicia, que no tiene nada que ver con la división de poderes y con los funcionamientos institucionales, que uno puede ser acusado en una radio, procesado por un diario y condenado por un programa de televisión. Todo en el mismo día y todo gracias a estos modernos psicofantes. No confundamos la palabra psicofante en el sentido anglosajón. Para los anglosajones, el psicofante hoy es aquel que adula en busca de obtener algún beneficio económico. Esa acepción también es una latra de las instituciones, puesto que el adulador, se sabe, nunca hace poco. Tiene que ver con la actualidad, mucho. Porque estos psicofantes de la Grecia Antigua, que atacaban sobre motivos totalmente livianos o falsos a otros ciudadanos, han sido reemplazados por otros personajes que tenemos hoy en el mundo y en la Argentina, que es el mal ejercicio del periodismo, entre otras cosas, en las cuales se ataca sin fundamento a una persona o a alguna idea, con la diferencia que, 2.500 años de desarrollo mediante, estas veces los psicofantes no van tanto por los bienes que le pueden extortar a la persona acusada, sino que son pagados por organizaciones, que hasta suelen hacerse llamar empresas periodísticas. Y de ese modo, se establece un nuevo modo de justicia, que no tiene nada que ver con la división de poderes y con los funcionamientos institucionales, que uno puede ser acusado en una radio, procesado por un diario y condenado por un programa de televisión. Todo en el mismo día y todo gracias a estos modernos psicofantes. No confundamos la palabra psicofante en el sentido anglosajón. Para los anglosajones, el psicofante hoy es aquel que adula en busca de obtener algún beneficio económico. Esa acepción también es una lacra de las instituciones, puesto que el adulador, se sabe, nunca hace... Y que no lo encuentren significa que está oculto. Por lo tanto, el tesoro existe. Acá Aristófanes no puede más detentar la risa, porque si en Grecia ha nacido el pensamiento occidental, rápidamente hay que llevarles un libro, no sé si de Sócrates, pero hay que llevarles un libro rápido, porque eso desafía cualquier tipo de lógica formal. El tesoro está oculto. Por lo tanto, si está oculto, si no lo encontramos, significa que está oculto. Por lo tanto, hay un tesoro. Terrible, terrible. Pero bueno, también tenemos modernos psicofantes que desde los diarios se han alimentado de investigaciones ilegales, las famosas escuchas, el caso que nos ocupa hoy, que vino mera merecido que la Iglesia se reúna acá en el Partenón y que se pueda explicar sin psicofantes, de por medio, cuáles son los alcances y los límites del crimen cometido tan grave. Y esos modernos psicofantes, digo los periodistas de ahora, agarraron esas informaciones para denigrar, atacar con argumentos livianos, para calumniar todo sinónimo de psicofante. Entonces, cuidémonos de los psicofantes, de la psicofantes, de la sincofantía, bajo todas sus formas. Admiremos a los griegos que inventaron casi todo. Le faltó quizás el fútbol. Pero bueno, esa es nuestra pequeña reflexión de hoy. Y quizás la próxima podré seguir hablando con Aristófanes de su excelente comedia Pluto o de la riqueza. Porque resulta que Pluto, el dios de la riqueza, era ciego. Por eso distribuía tan mal toda la fortuna. Hasta que un grupo de pobres campesinos intentaron devolverla a vista. Pero eso será el próximo capítulo. Muchas gracias. Gracias.